Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Gracias por estar aquí! ¡Qué chévere! ¡Qué manera de recibirme! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Porque a uno lo invitan a una boda y te dicen, ven a mi boda a las 7 de la noche hasta que salga el sol. Con derecho a desayuno, con consomé al final. Una gente elegante, una gente fina. El papá dejó todos sus ahorros en la boda de la niña, no joda. Porque representa a la muchacha y esa boda es una cosa de una comida y son varias borracheras en una noche. Eso es maravilloso. A mí me encantan las bodas nuestras porque uno se puede rascar dos y tres veces. La gente se rasca, vomita y vuelve a salir. No, estoy tranquilo ya. Ya pasé, ya pasé. Puedo comer algo más. Te dan comida y vuelves a beber. Y te vuelves a rascar y vuelves a vomitar. O sea, es una cosa increíble nuestras bodas y hasta que amanezca. Y uno no sabe ni dónde se fue el novio ni dónde está la novia. El novio está besando ahí atrás con otra mujer. Y uno, mira, mira, marico, te casaste. Coño, me casé. O sea, eso es muy típico de la boda latinoamericana. Y la novia buscando a nuestro novio. Yo tengo tres días buscando al novio, no lo veo. Las bodas son chéveres. Pero los hindúes se pasaron. Los hindúes son, no, una semana y media. No, marico, qué ladilla. O sea, lo que es una gente una semana y media casándose. Y hoy es el día de la cabra. Hoy es el día de la comida. Olvídate de eso. Y esa gente baila. Uno no sabe qué coño están bailando. Porque esa gente no te pone un Shakira en un momento dado. No hay un Olga Tañón. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. No hay nada. Esa gente es... Al tercer tema me quiero ir de la fiesta. Y esa gente empieza a bailar. No, compadre. Y empiezan a lanzar esencias rosadas. Y me llegan a joder el traje. Y se prende ese peo porque le caigo a tiros a la vaca. Te juro. Se acabó la huevona con esta vaca. ¡Po, po, po! Se acabó. O sea... No, no, yo... Pero lo mismo que nosotros vemos de ellos es como los gringos nos ven a nosotros. Nosotros no tenemos la vaca atravesada. Pero bueno, tenemos otras cositas. El agua llega amarilla. Los gringos son como... What happened with the water? I don't know. And what happened with the politicians? I don't know. I don't know. O sea, uno no sabe explicar nada de esa gente. Y claro, la informalidad nuestra, que siempre ha sido parte de nuestra cultura. Latinoamérica siempre... Y siempre va a ser así. Latinoamérica, porque es una niña loca, siempre va a ser parte de la informalidad. Nosotros somos gente inteligentísima con unos niveles de coeficientes altísimos, porque sí hay una gente súper talentosa. Tenemos mucho talento. Pero somos la informalidad de esa gente. Y además sabemos responder ante la informalidad. Nosotros nos gusta la informalidad. Nos gusta que todo sea rápido, porque nos gusta que todo sea tarde. Uno, cuando va llegando tarde, uno llega animado, uno llega con ganas de llegar, uno llega apurado, pero nos gusta. Uno trabaja... Cuando uno le asigna un proyecto y te dicen, es para el mes que viene. Uno lo hace las dos noches antes. El americano se asigna un proyecto y ese es el primer día, está desarrollándose. Y uno dice, pero ¿para qué estás con esa ansiedad? Falta un mes. Quédate tranquilo. El latinoamericano necesita relajarse para los últimos dos días vivir peleando con la mujer. Coño de la madre, tengo que presentar un proyecto, no jodas. No he tenido tiempo. Nunca tenemos tiempo. El tiempo siempre juega en contra de Latinoamérica, siempre. Los gringos no. Los gringos todo es en avanzada. Ellos van en avanzada hacia todo. El primer mundo es así. Todos lo preparan con mucho tiempo. Tú no ves que aquí los huracanes, dos semanas antes, te van diciendo, está naciendo una ventolera en las Canarias. Y uno, pero falta un mes. Vayan recogiendo. Y los gringos ya van recogiendo, los niños para acá, por favor. Y van haciendo... Nosotros necesitamos sentir el ventarrón encima aquí fue, señor. Ten piedad. No nos lleve, señor. Aquí hay una señora mayor y la abuela. No me quiero ir. Coño, abuela. O sea, nosotros necesitamos que el tiempo se agote para accionar, para mover el culo. ¿Sabes? Para uno sentir que tiene la presión de que uno tiene que salir victorioso ante eso. Nosotros esperamos hasta el último momento todo, todo, todo se espera al último momento. O sea, nosotros los latinoamericanos no somos una gente que ya va, no, hay que prepararse. No, 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 no. Por ejemplo, boda. La boda se tiene que preparar dos semanas antes. Entonces, eso es un estrés familiar. Y la mujer se quiere separar al marido y la mamá dice, ¿para qué? ¿Te vas a casar con ese hombre al final? María Gabriela, ¿para qué? Mira la angustia que nos ha traído tu papá. Le subió el azúcar el otro día. Claro, porque todo lo prepararon dos semanas antes, loca. Un gringo dice, el gringo se baja, se arrodilla ante la mujer ridiculísima en un juego de béisbol. Yo no sé por qué le gusta hacer esa ridiculez. O en un juego de fútbol americano. El tipo se agacha y ella, John, what is doing, John? Y John, oh, baby. O sea, coño de la madre, qué cosa tan niche. Qué pavoso. O sea, provoca darle dos coñazos y yo estuviera en el estadio. Fuera, 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 se me van. No estás haciendo esa vaina en público. Si la tipa te dice que no, quedas bien rayado delante de todos tus amigos. Por huevón, John, esa mujer no te quería. ¿Cuántas mujeres gringas no han dicho, oh my God, no? Y salen corriendo. Después que han llevado ese machete americano por tanto tiempo. Porque no están decididas. Esa gente pide la mano y al día siguiente empiezan los preparativos de la boda. Una boda aburrida y corta. ¿Quién va a hacer el pastel? ¿Quién va a traer la comida? Y es una boda, son las bodas gringas. Discúlpenme, discúlpenme, si ustedes se casaron con América, aburridas, aburridas. Esa gente pone vals y bailan y viene un viejo, el viejo Jack y agarra a la novia y ese es el momento donde todo el mundo llora, oh my God, I want to cry. This is Uncle Jack, Uncle Jack, oh my God. tú no entiendes un coño no hay una música no hay una conga No hay nada No hay nada de nada Una comida más o menos insípida El momento del pastel All right The cake Y todos van como unos pendejos All right Y hacen una cosa No hay una cosa emocionante La gente llora acá a ratos Y cuando van a la iglesia Que es el momento de ellos Los gringos es el peor de la iglesia Nosotros nunca vamos a la iglesia Nunca Nosotros queremos llegar a la fiesta Porque la iglesia es aburrida Ay, dígame si el cura quiere echar el sermón entero Que empieza Hoy estamos aquí Señor, esto es más o menos como es ¿Cuánto tiempo va a hablar? Porque hay gente Hay curas que son modernos Que son, bueno, ustedes saben A lo que vinimos A lo que vinimos Usted qué quiere Usted quiere Pero hay curas de que empiezan a dar lecciones de vida El matrimonio ¿Qué va a saber usted del matrimonio, padre? ¿Qué va a saber usted del matrimonio Si usted nunca se ha casado? Tener que mamarse a ese huevo durante 40 años ¿Qué va a saber usted de eso? Usted está en su cama Sin interiores Con esa bata negra Jalándose ese machete En las tardes Porque la gente cree que los curas le evitan No, mi amor Los curas también cocinan con la misma agua que cocinas tú Con huevona Y allá arriba tienen una cruz Que está mirando para abajo Todas las perversidades así Viendo las locuritas que hacen los curas Mírame esta verga O sea, no me vengan con huevona Porque la gente no Yo conozco a ese padre No conoces a nadie Porque tú no duermes con él Tú no duermes con él No seas loca La gente le pone intensa Cada vez que yo hablo de esto Y la gente no sabe Te dejo de seguir Porque le faltaste respeto Le doy la silla Yo le digo Señora Lourdes No se ahogue O sea Le ponen bravo Cuando uno habla de la iglesia Le ponen bravo, bravo, bravo Que no, que la vayan Y claro Como a mí me gustan más Por ejemplo los judíos Los judíos tienen al rabino Que el rabino está casado Y tiene 18 niños Pues a esa gente Se cortan el pipí Pero funciona Niño Esa gente Y tiene como una olla Como juego de olla Desde el del 12 años Y el de 11 y medio 10 y cuarto O sea Un juego de olla Tienen aquello Señora Esa gente está ocupada Y no andan jodiendo a nadie El rabino está tranquilo Con su mujer Y su muchachera En la iglesia no En la iglesia un señor Con una bata negra Que se van secando Por dentro Marico Pues se van un poco viejos Con sus interiores Con las bolas peladas Hablando Yo he pensado He pensado Que el segundo versículo Del salmo He tenido otra interpretación Hablando huevonato El día Y las monjas Claro se te caen las tetas O sea todo No hay una cosa Que tú digas Por ejemplo Mira ¿Viste a Sor Laura? ¿Qué? Se operó las tetas Se le ven bellas Sus tetas paraditas Me encanta Sor Laura Porque ella es Sor Ella es monja Pero moderna A mí me encantaría Conocer una Sor Laura Con sus tetas paradas ¿Qué pasa? Ah porque monja Tiene que tener Las tetas caídas Tristes Desechadas ¿Por qué? No señor Sor Laura Se puso tetas No cállate Y como se le ve No se le ve Prensadito bello Y como se hace Su escote Con su crucesota Bella se ve Además Sor Laura O sea que ella Se echa talco Y cuando hace así Es una bomba Pero se va Pero de verdad Sería emocionante Porque Porque tiene que ver Que tú seas religioso Y no verdad Y no te quieras Un poquito Y una maquilladita Y un Sor Laura Con una plancha ¿Qué? ¿Qué? Que voy para el Choyo Y que vaya con las amichas O sea que las monjas Salen todas juntas Como en un Volkswagen Y eso es una locura Dominique Que esa gente sale Como loca Con una guitarra Pero deberían las monjas También tener su novio Y unos besos ¿Dónde está Sor Laura? Allá besándose en el pasillo O sea que ella Cuando agarra esos monaguillos Eso es la locura Uy Esos monaguillos Siempre están calientes Claro Porque es verdad O sea la gente Es gente Coño Entonces yo dices No yo me entregué Señor El señor desde arriba Dirá A mí Pero si yo no te conozco Loca Pero te conozco O sea A mí lo que no me gusta Es que la iglesia catalógica Tiene mucho de De locura total Y no, 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 no Muchachos no Y además El mundo moderno O sea Marico Estamos ahorita viviendo Un mundo Donde acaban de lanzar Unos lentes Que es un Apple Que yo no sé Qué va a pasar ahora En el planeta Tierra Si hay gente Estúpida Ahora tienen lente O sea Imagínate tú Que ahora uno va Uno va a poder diferenciar Ahí va un estúpido Había otro estúpido Otro estúpido Porque eso va a ser Estúpido con lentes Imagínate tú Arrestaron a este señor Por manejar Con los putos lentes Oye mi amor Estamos en un momento O sea Aquí La 95 Es una guillotina Se mete Se salen Una vaina Tú Ahora en la 95 Con lentes de esos Que van Tú no sabes Si van viendo Una pornográfica Si te empiezan Tú dices Está mamando huevo Unos lentes enormes Que no te dejan De bien Y entonces Con unas pantallas Y unas películas Y unos asuntos Y empiezan Tocan unos botones Tú dices ¿Qué coño está haciendo? No, está haciendo un texto O sea Entonces Imagínate tú Este peo Estamos en ese nivel Estamos hablando De que ahora Hay robots Y este señor Elon Musk Dice que Del 2040 Hemos tenido No sé cuántos robots En el mundo Estamos en un peo De robots Que yo tampoco Estoy en contra Y está La inteligencia artificial Que estoy en los nervios Con la gente Imagínate tú Nosotros que todavía No nos llevamos bien Con la máquina Del ticket Del estacionamiento Yo tengo tantos problemas Con la máquina Del ticket Del estacionamiento Yo quiero tener Una señora Ahí Encadenada Al cuarto ese Yo quiero Pelearme con ella Yo quiero que ella Esté sudadita Cuando yo llegue para allá Que ella tenga Un radio Que esté oyendo noticias Que esté preocupada Por su tía Que no ha llegado Yo quiero que esa señora Tenga un asilo político Yo quiero verla A ella Yo quiero ver A señora Carmen Ahí sentada Y que yo le digo Buenas tardes Señora Carmen ¿Cómo está muchacha? ¿Cómo le va? Tan bello Quiero una conversación De un segundo De un minuto Mientras uno paga el ticket Pero ahora Tenemos una puta máquina Una máquina Que dice Insert the card Uno Lift the card Take the card Y uno Pero no has cobrado Máquina Esa puta Entonces siempre Terminas llamando A alguien Para que venga A abrirte La barda esa Entonces No sirve Esa vaina No sirve Ven a Saudequia Y sal manejando Consigue tu mejor opción De compra o lease Para tu vehículo Sin lista de espera Y por supuesto Visita nuestras sucursales De Miami Y Homestead Los mejores productos De cúrcuma Los tiene nuestra amiga Jessica Wellness Para lucir Y sentirse mágico Ahora con dos nuevas presentaciones Canela Y cacao Y por supuesto Con los mejores beneficios De la naturaleza Uno tiene ¿Cuántas veces En un mall Hay una cola De carros enormes Y una gente molesta El otro día Yo estaba en el mall Pero una gente molesta Que un tipo se bajó Casi que con una pistola Amenazada a otra gente Y le dijeron No sirve la máquina Marico ¿Qué te pasa? Calma Bájale don ¿Qué te pasa? O sea Una vaina Con una violencia Entonces Hasta que el tipo Ah ok No disculpa Me disculpo Ahora si te va a armar Un pedo en esta vaina O sea Vivimos en un mundo Donde la tecnología Está yendo a unos niveles Que no conocemos Porque yo La inteligencia especial Esa vaina de que tú No que tú le metes Ahora la voz De no sé quién Y le metes la cara No sé qué Y hablas con tu abuelo Que se murió Hace 40 años Vamos a terminar Todos locos Para el coño No que para que cierres Un ciclo ¿Qué ciclo? Miren muchachos Déjense de esa vaina Porque tu abuelo Ya reencarnó Es vaca Y está en la India Dejen de joder Con eso O sea No nos hagan Esa cochinada Porque ahora Le meten la voz De una gente Que está muerta Y le ponen la cara Y tú ves la cara Y le dices Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y la gente Oh my God Es mi tía ¿Qué tal todo por allá? Yo te quiero mucho Sobrino Y la gente ¿Cómo estás tía? Esa no es tu tía Esa no es tu tía Esa no es tu tía Eso es una inteligencia artificial Para eso marico Volvamos a la guija ¿Verdad? Volvamos a la guija Buscamos la guija De siempre ¿Verdad? Que fue la que protagonizó La película Del exorcista La buscamos Buscamos el corotico Que se mueve Y empezamos Estás aquí ¿Quién eres? Revelate Y empieza Simón Bolívar Con un coño de la madre No puede ser Que Simón Bolívar Está en todas las guijas Vale Dime sí o dime no Sí Soy Simón Bolívar Con un coño de la madre Coño ¿Qué vaina nos echaste Simón? No jodas No hubieras le virado a un coño No hubieras dejado siendo Colona española Tuviéramos ahorita Corte inglés En esta verga Y euros Mira la madre Con tus ideas locas De bola Yo siempre he pensado Simón Bolívar No lo sé A altas alturas No lo sé No lo sé No lo sé Pienso mucho Porque estuviéramos ahorita Siendo reino de España Todos estuviéramos Hablando de vosotros No importa No importa Pero corte inglés Y pata de jamón Para todos Hay que pensárselo Muchachos Y sobre todo euros El tema euro Pues sabe lo que es vivir En un país Yo crecí Eso es así Yo crecí en un país En el año 83 Hubo una vaina que se llama El Viernes Negro Y yo en el año 83 Los venezolanos Eran 330 bolívares Por un dólar Entonces éramos millonarios Yo tampoco viví eso Porque yo no estaba Grande para esa época Pero éramos millonarios Porque la gente Venía a Miami Justamente con esa plata Y la gente Los venezolanos Se conocían por Está barato Dame dos Esa época existió El venezolano Tenía tanta plata Que eso era Dubai 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 con merengue Esa era la época De 440 Esa era la época De la música de merengue De los viejos Y todo eso Y la gente Diablo Ahí viene Y nada lo detiene Se acerca Caricias Todo el mundo bailaba eso En diciembre Y todo el mundo Con hombreras Y unos rayos Que se hacían para adentro Que como que le llegaba El rayo al cerebro O sea Unos tacones Y unas hombreras Que parecían Massenger Z A todos Un dinero Un país con un dinero Y de repente Un día Pum Una vaina que se llama Viernes Negro Que se devaluó la moneda Y todo el mundo Quedó con el culo En dos manos Los niños Que estaban aquí Estudiando en el extranjero La gente llamaba Deposétame Papá vas a tener que volver Porque no tengo plata Se fue toda la mierda Entonces Crecer en un país En donde tu moneda Siempre estuvo En contra de la vida Porque nuestra moneda Nunca debió existir Porque Nunca Nunca lo logramos Siempre estábamos En contracorriente A ti te depositaban Y se devaluaba Te depositaban Y se devaluaba Entonces claro Yo es la primera vez En mi vida En mis cortos años Que yo siento Que yo siento Que es la única vez Que yo gano dinero Y no se devalúa Aunque después Los gringos te dicen Si se devalúa Bueno Pero tú no entiendes De la devaluación nuestra La devaluación nuestra En otro nivel social O sea La devaluación nuestra Era que Un día Decían Y le ponían 18 ceros Al número Y tú te quedabas Como más rico ¿Qué pasó ahora? Nadie entendía nada O sea Nosotros ahorita Estamos jugando Piedra, papel O tijera Estamos a ese nivel De comunicación Porque además Ahora mismo En mi país Usan dólares Un país Que no produce dólares Pero usa dólares Yo no sé cómo hace ¿Cómo es? O sea Yo la verdad Como tengo 8 años Que no voy No entiendo nada Porque yo por ejemplo Sé que Ecuador Que usa dólares En el año 2000 Dejaron los soles Soles, sucres Sucres Dejaron los sucres De un lado Se suicidó Medio Ecuador Que fue un Parece que un Coñazo durísimo La gente que tenía 50 mil dólares En sucre Empezó a tener 5 mil Entonces Bueno Todo el mundo Para el balcón Para abajo Entonces Un día Una mañana Empezaron a tener dólares Pero ellos firmaron Para tener dólares En Ecuador Ellos firmaron Con el banco de aquí No sé qué banco Si es el Chase Si es el No sé qué coño No sé cuál es De los bancos Y ellos Les mandan Todos los lunes Un avión De Estados Unidos Para Ecuador Que llega Aterriza Con moneda Dólares Nuevos Nuevos De los que tú No has tocado todavía O sea Dolaritos nuevecitos Recién impresos A Ecuador Para que Ecuador Tenga como moneda Corriente El dólar Y los ecuatorianos Ganan efectivamente En dólares Si te multan Es en dólares Nadie te está diciendo Mira tú te acuerdas Cuando era más o menos No Ya esa gente Olvidó Olvidó Como la peseta En España El sucre En Ecuador Se olvidaron Del pasado Pero para que eso ocurra Les mandan A los Estados Unidos Dólares Porque ellos no tienen dólares Ellos no imprimen dólares Ellos les mandan Nosotros Usamos el dólar En el país Pero no se imprime No se lleva Como hay dólares Porque la gente te dice No ahorita fui a un restaurante La gente te dice Caracas está divino La verdad que todo está divino Todo bello Gasté 700 dólares ¿Tú 700 dólares? ¿Cómo 700 dólares? No, si fue un restaurante Divino Y tú Pero ¿Dónde sacaste Tú esos 700 dólares? Porque aquí Tú vas a 700 dólares Y te roban El Roll Roy En cómodo Tengan cuidado Tengan cuidado Donde dejan el carro Muchachos Muchachos regresen Esos carros costosos Que se los están robando Ya sabemos Porque aquí El jueves pasado Se habló de nuestra amiga Una muchacha Una señora Que le robaron Un Roll Roy Me robaron El Roll Roy Y se formó Un peo horrible En cómodo Porque si ya No lo han encontrado El Roll Roy ¿Dónde está El Roll Roy A lo mejor Lo ven en Chacadito Yo te digo ¿Qué mundo Estamos viviendo? O sea Estamos viviendo Una vaina Que yo En mi vida Imaginé Primero De verdad muchachos Yo no sé si ustedes Pero yo nunca Me imaginé vivir aquí Nunca De verdad A mí la gente A mí todavía Me parece como Wow Porque una cosa Es venir de vacaciones Y montarse en la autopista Y no sabes Para dónde vamos Porque cada vez Que uno venía Para acá Uno decía Vamos para Sogras ¿Cómo es? ¿Cómo es? Saquen el mapa Y uno Ay no Pero nadie Tú ni que sabías Para dónde era Bueno es para el norte Dale para allá Y uno siempre terminaba En Opaloca Una vaina de esas Y uno iba para Sogras O sea que gente Nietzsche Para Sogras Todos para Sogras No porque dicen Que están las rebajas Están los Levi 501 Que son los que se están llevando Está el Apolo Entonces uno ya pasó No jodas Uno venía para acá Cinco días No jodas Una diligencia Comprá como loco Y uno se regresaba Con esas bolsas Y cuando uno llegaba Al aeropuerto En Marquetía Uno iba No jodas Padre nuestro Que está en los cielos santificados Con la sangre de Cristo Que cubra esas dos maletas Y que lleguen sanas Y salvas A ese aeropuerto Y que ningún militar Que sean invisibles A la maldad Y el malandraje militar Que no me las abran Las maletas Porque llevo ahí La ropa del año Los uniformes De los niños Uno venía para acá En un apuro Nunca yo me imaginé Quedarme y vivir aquí Porque además Cuando yo vivía en Caracas A mí me parecía Que Caracas era Era París O sea Uno vivía así De engañado en la vida A mí me encanta Yo cuando vivía en Caracas Yo sentía que yo vivía en París Yo vivía En una ciudad moderna Progresista Con un montón de cosas Cines Festivales Asuntos Negocios Bares Restaurantes En Latinoamérica Rumbear es sabroso Aquí es fastidioso Más como Ay aquí es otro peo Aquí la gente quiere mostrar La bobona La tacón Allá la gente rumbea Como más sencillo Como más natural Como más No sé Por lo menos la que yo me crié La gente va como a rumbear Más tranquilo Y la gente rumbea Siempre No importa que viva lejos Que te hagan agarrados Yices Que te hagan agarrado autobús No importa No importa nada Aquí la gente te dice Ay no creo que vaya Para tu cumpleaños Pues sabes que conchale Yo vivo en huesto Entonces yo llego allá A huesto Ay me quito los zapatos Ay me da una ladilla Vestime otra vez Para bajar Para bríquelas Y yo no creo que venga Mi amor Porque además yo al día siguiente Me paro muy temprano Para ir al yoga En mi país Salen los cajeros bancarios Que ninguno tiene carro Todos los cajeros bancarios Salen Ninguno Ninguno tiene carro De esa gente De corbata marrón Ninguno tiene carro Y dicen Maribel cumpleaños hoy Y dicen Mira El último G sale A las 3 de la mañana Vamos a darle Y esa gente Sale de fiesta De lunes A lunes No saben como coño Volver para su casa Ni tiran para el pasaje Ni un coño Aquí la gente Tiene un Mercedes Ben Monta su culo Lleno de grasa Hasta Weston Y cuando llega Weston Está mamado Ay no Es que Llegar aquí En este carro En tu puta vida Te habías montado Un Mercedes Ben Y ahora lo tienes Liz Eres el dueño Del mundo Tienes ese Mercedes Liz Y todo el mundo dice Es millonaria Ron diplomático El Ron venezolano Más vendido Y más premiado De todo el mundo Hoy presentan Su nueva selección Familia Con un blend De tres diferentes barriles Así que Salud Y viva diplomático Descubre la frescura Y el sabor venezolano Con los mejores tequeños En su nueva presentación De empaque Con nuestros amigos De Tekemoch Ahora Distribución nacional En todos los Estados Unidos Allá Porque aquí nadie entiende eso Es que tú eres millonario Porque aquí Para ser millonario Aquí amigo Allá Yo me acuerdo Que allá en Venezuela Uno le decía A una gente No, tiene Tiene mucho dinero Sí, sí Le compraron Una machito Tienen plata Muchísima plata Machito Es como un jeep Un jeep Un jeep Así como un rústico Eso era gente De plata Y decía Y le compraron A él y a la hermana Los dos Tienen machito Los dos Dicen que tienen Un apartamento En la playa De dos habitaciones No joda Plata, plata Chamo Plata Es familia de plata Papá es un señor gordo De plata Billete Aquí Aquí para tener plata Para competir Con los muchachos Que te estoy diciendo Los muchachos morenos Para competir Con esa plata Son unas cadenas Unas cadenas Que miren Las cadenas No joda De la libertad Son tan anchas Una cosa Unas cadenas Unas calaveras Con unos blin blines Pero esos no son Unos blin blines Lo que tú compras allá En las escaleras Allá del silencio Olvídate de eso Una aina Que es de verdad Una aina diamante Uno va para Las Vegas Y uno ve Esos muchachos morenos Uy Pelan los dientes Son todo diamante Y uno dice Imagínese Si uno le quita Esos dientes A ese muchacho ¿Cuánto no saca? Ahí más o menos Así más o menos ¿Cuánto está sacando Más o menos Esos dientes Esa dentadura Esa gente Tiene diamante Diamante Esos anillos Diamante La cadena Diamante Toda vaina La correa Diamante La vaina Diamante El carro Diamante El teléfono celular Diamante Aquí cuando dicen plata Aquí no se puede competir Con esta gente Aquí además Aquí no ¿Dónde vive ahí? Ahí vive el dueño En Abisco No joda Que nos dio Toda la azúcar Del mundo siempre No joda Ahí se hacía No joda Todas las galletas Que uno se comía Ahí se hacía El sorbetico Era de ahí O sea No Aquí la vaina Es otro nivel Aquí las casas son Aquí las casas No son como las casas De Latinoamérica En Latinoamérica Uno por ejemplo Va para Argentina Uno va para Chile Para todos esos países Y uno dice Mira esa casa Que bonita Esa gente plata Aquí la gente plata No, primero no la ves Hay que verla en helicóptero Porque tú no tienes acceso Para esa vaina No, tú no puedes entrar Porque además Tienes olor A asilo político No te dejan pasar Para esa urbanización Que haces tú para allá Aquí tú entras A una vaina Que se llama Cocoplón Ah no Pero son unas casas Que uno no sabe Quién limpia eso Dios mío ¿Quién limpia las ventanas De esa casa? Le echarán vinagre Limpiarán con periódico ¿Cómo tú le echas bola A limpiar esas ventanas Esa es una ventana De cuatro pisos ¿Quién limpia eso? A la señora Mélida ¿Será que la señora Mélida Móntese usted? Yo le agarro la escalera A la señora Mélida Agarre duro Señora Mélida Móntese Señora Mélida Usted usa fondo Porque entonces Se le ve todo A la totona Se le ve todo O sea Aquí olvídate Que cuando la gente Tiene plata No tienen lancha Como allá Que no Que tienen una lanchita Aquí tienen un yate De 34 millones de dólares Una vaina que tú dices Marico ¿Qué plata es esta? ¿Qué plata es esta? Una vaina loca bola Aquí cuando la gente Tiene plata Es otro peor Además esa gente Se reúne con esa gente Tú no entras para allá Olvete de eso Tú no entras Hello Un coño Adiós Dos tiros al aire Vete No tú no te vas a reunir Con la hija de Trump Olvete de eso No que Ivanka Ven para acá Ivanka te quiero Dos tiros Te van a dar Esa gente no se junta No se junta contigo Es una gente fina Es una gente que Where's Venezuela? I don't know South America All crazy people O sea Van para carajo Ahorita termina Ivanka Con un venezolano Para empatar Porque ahora los venezolanos Surgen de una forma De que se empatan Con reyes Con vainas Una vaina loca O sea Debe ser que nosotros En la oscuridad Hacemos magia Porque veo que se empatan Con reyes Con cosas Con gente Bueno Tengo muchas noticias Yo todavía Este show no ha empezado Este es lo que llaman El warm up Este es un poco El calentamiento Porque este es un show De noticias Para todas las personas Que llegaron tarde Ahora si empezó el show La gente dice Gracias a Dios Porque me perdí La primera parte Donde él habla De su vida Y de sus cositas No pero es que Esto de verdad Es un show de noticias Y no he dado Ninguna noticia Porque estamos hablando O sea es un poco así Pues yo Así soy yo La gente me pregunta Gary Tú eres así En la vida real No Esto es todo Inventado mío Tú sabes que el Whatsapp Es un álbum De doble filo El Whatsapp es maravilloso Porque uno manda Las cosas que se mueven Y yo tengo miles Me encantan Todas esas cosas Yo respondo con O sea Yo respondo con Esa cosa A mí me gusta Toda esa verga Gente corriendo Cosas me gustan Toda esa vaina Pero La gente Mi teléfono Es el mismo Desde que yo vine A Miami Desde que yo llegué Aquí Es mi mismo teléfono Desde el mismo número Entonces porque yo Me aburre Tener que cambiar Yo quiero Yo quiero cambiar Pero yo no puedo Cambiar el teléfono Porque aquí en Estados Unidos Todo está mezclado Con el puto teléfono Entonces yo tengo Uno llama para el banco Para hacer un depósito Y te dice Le va a llegar Un código A su número Terminado en tal Yo cambio mi teléfono Tengo que cambiar Ese coñazo de cosas O sea Mi teléfono No tienen hasta Biden Me tienen mensaje Me tienen Vas a votar por mí No lo creo Saludos muchachos Coño Vamos a beber Ah es un podcast No joda Entonces uno tiene que vestirse Y ponerse Y no 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 Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo Y agradezco Es decir Vamos a ver Ahorita mismo El mundo mediático Ha cambiado Entonces claro La gente que estaba En la televisión Tiene que salir a trabajar Y está muy bien Porque la tecnología Te ofrece Que ahora tú te compras Unos micrófonos Y te pones una cámara Y te hace un podcast Entonces tú tenías Unos 500 mil seguidores En las redes sociales Y la gente hace su podcast Eso también parece fantástico Y la gente se reinventó Con el tema del podcast Porque además La gente tampoco Escucha radio La radio también Se quedó en 1984 La radio se quedó Buenos días Miami Nadie quiere eso La gente quiere La gente que hable normal Hola ¿Cómo te sientes? A mí me hablan así Y apago la radio Quiero ir solo Solo Quiero estar con Dios Escuchar a Dios Marico Cada vez que yo ¿Cómo te sientes hoy? No me siento contigo Ahora mismo O sea Y lo lamento mucho Por la gente Que trabaja en la radio Pero se quedaron Lamentablemente No se exiguió No se evolucionó Qué pena Qué pena Gracias al Señor Jesús Ahí sí creo en Dios Que no entre en la televisión Marico Porque es que tú sabes Que cuando uno entra En la televisión Te joden el cerebro Te joden el cerebro ¿Por qué? Porque te quedas con Cámara 1 Hola Buenos días Venezuela ¿Cómo amanece? Y empiezas a leer Una verga Entonces esa vaina Te queda en el cerebro Y cuando después Ya necesitas hacer otra cosa Está complicado para ti La gente de la televisión Necesita leer Necesita un productor Que te diga Vamos Tres Dos Dale La seguridad De un camarógrafo Que te está viendo Y uno O sea Tú necesitas ese peo Y una vez que lo tienes Ya es muy jodido Que salgas de ahí Para otra cosa Y gracias a Dios A mí nunca Nunca se me dio por ahí Gracias al Señor Porque yo me veo hoy Yo veo Ustedes no saben La cantidad de casting Que yo hice De animador Baila No sé qué Claro Porque yo quería actuar Y hacer cosas Y quería actuar De De dramático Yo no me imagino Gracias a Dios No me aceptaron nunca Sí No me aceptaron nunca Tú sabes que Yo soy como esos cuentos De esa gente Que dice Coño Qué bolas Que Ah no sé A Meryl Streep La rechazaron A mí igualito Yo no soy Meryl Streep Pero a mí me rechazaron O sea A mí Yo hice casting En Benevisión En Radio Caracas En Mil Vergas Y no Me decían No tú no sigues para esto Porque claro Me imagínate una novela yo Lea el texto Madre Cristina Tengo que decir una cosa Y los camarógrafos Y yo ¿De qué se ríen? Tuve una falta de respeto Estoy en mi prueba La gente me decía Marico Porque tú das risa Verga pues Fin del mundo pues Nosotros con una escena De llanto Entonces Claro Yo Gracias a Dios No fue por ahí Además yo no me veía En ese mundo No me veía En ese peo No me veía Entonces claro Hoy Hoy Han pasado tantos años Y gracias a Dios Yo claro Eso fue el principio De mi carrera Por ahí hay unas escenas mías Que la gente me manda Y yo digo Marico Porque esos Esos archivos No se quemaron Desde 1997 Nuestros amigos De Miyako Doral Te ofrecen La mejor comida japonesa Y por supuesto Sus especiales De comida Nikkei Así que no te los pierdas Los 7 días De la semana Con más de 100 mil alumnos Egresados Y 25 años De trayectoria Nuestros amigos De Fear Lois Te ofrecen Obtener y manejar El inglés Como un proyecto De vida Hay unas novelas En Radio Caracas Y unas cosas Que hice Que no he debido De hacer No he debido De hacer Pero bueno Yo estaba empeñado En que yo quería Actuar Y quería Formar parte De una familia Porque tú sabes Que nosotros Cuando uno se gradúa De comunicador Uno quiere ser artista Uno necesita Uno crece Con la idea De formar parte De una empresa Tener un carnet Ay un carnet Te da tanta paz Uy el carnet aquí Con la foto tuya Uy que diga RCTV Uno siente Esa cancioncita Por dentro No es cierto Que uno siente Nos joda Estamos contentos Contigo Con todo Con el año viejo Con la nave Uno siente Esa paz Y deseamos Uno siente Esa familia Dentro De su ser Con ese carnet O sea Uno siente A Poppy Dentro de uno Para mis amigos Que no son de Venezuela Poppy era un payaso Que luego fue Productor importantísimo De televisión En mi país Importantísimo Un señor importantísimo De producción Pero Poppy era un payaso Uno sentía Dios Mi amigo Dios Que está en el cielo Uno sentía Dios cerca Con ese carnet Ay cuando a mí me dieron Ese carnet Ay señor Ahora si tengo el poder Uno sentía La espada Gréscol Uno formaba Parte de una familia Qué importante Para un artista Arrecho Porque arrecho Es ser artista Es Hollywood Que te llaman Para una película Y después Grillos Grillos y pajaritos No te llaman Hasta dos años después Coño de la madre Además Tú sabes que Cuando tú eres artista De Hollywood Tú no puedes Volver a ser Como un mortal Tú Julia Roberts No se puede montar En American Airlines En Coach Atrás En la fila 36 No puede ¿Cómo va la 36H? No puede Además en medio De la gente No puede Imagínate tú Julia Roberts Y yo no Excuse me La tipa Yes Are you Are you Are you Julia? La tipa Yes Pretty woman Cállate No puede No puede Ya no se puede Aunque esté mamando Ya no puede Volver a volar En American Airlines Como uno va No puede Porque yo me encuentro Un venezolano Un hispano En un avión Y yo Callado Callado Qué pena con los gringos Callado Porque uno va Pa' aquí A Houston Y uno se encuentra A tres venezolanos Callado Que nadie sabe Quién soy aquí Callado Pero Julia Roberts No puede O sea No esa gente Si están mamando No se sabe No se entera uno No se puede enterar Porque si están mamando Cómo se va a montar No sé Anthony Hopkins Cómo se va a montar un avión Señor Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins No puede Aunque esté mamando No puede Tiene que pedir cola No sé cómo coño En autobús No sé Tiene que rentar un carro Y irse manejando Si estás en Hollywood Y no te llama más nadie Es muy jodido Porque esa gente Tiene un estatus mundial Pero cuando tú eras Artista nuestro Artista de la televisión latina Tú sí te puedes montar En cualquier avión La gente dice Chica ¿Qué pasó con esa novela? Qué bella te veías Me acuerdo yo Ese caballo En ese primer capítulo ¿Cuánta cuerda? Con esa canción De José José Todo se derrumbó Dentro de ti Dentro de mí Qué bella te veías Y la protagonista Sí, sí La verdad Mira No me llamaron más No Hice dos novelas Y después Yo no sé Parece que mira El jefe me quiso coger Yo no se la quise dar Entonces bueno Terminé en el noticiero Hice un tiempo El noticiero Ah, yo noté bien El noticiero Sí, hice como seis meses El noticiero Pero de novela Para el noticiero Noticiero Hice Y ahora sí estoy Yo ya no No sé Ahorita estoy vendiendo Productos de la cara Estoy vendiendo Y de pelo Y no pasa nada No pasa nada Porque la gente Anocha Alante, alante Piensa mucho Mira, ahorita viene El año chino El 10 Y ahorita piensa mucho En oro, oro, oro Que se te da Imagínate ese oro ¿Sabes? O sea Pero tú no puedes montar A un artista de Hollywood Porque ha recho Hollywood Cuando por eso es que Esa gente se vuelve loca Y se droga y verga Y andan De los nervios Porque claro Después que tú haces Marico Superman ¿Cómo tú te bajas De esa verga De ese estatus? O sea El tipo que hizo Superman El nuevo O sea El último El papiaote Que se lo quieren coger Todo el mundo Niño, perro, gato Todo el mundo Se quiere coger esa gente Ese carajo ya no es Superman Ahora cogieron a otro carajo Pero ese señor No se puede montar En American Airlines No se puede montar ahí Con uno Esa gente Tienen que alquilarle Un avión Para volarlo En cambio Uno se monta apurado Corriendo Con una bolsa Con una gente No cabe el bolso Y uno Qué pena ¿Dónde será? Vamos a asequiarlo O sea Uno sí puede pasar La vergüenza ¿Entienden? Pero ellos No, ellos no pueden Ellos Superman Imagínate montar Donde tengo un avión Y todo el mundo Ahí viene Superman Ahí viene Superman Superman Vio a Shakira En una alfombra roja Y paró la alfombra roja Y porque Superman Estaba en que Superman ¿Cómo se siente Volar lejos? Y yo le dije ¿Quién es esa? Y toda Latinoamérica Shakira Cógetelo Uno no es Shakira Mantente tu dignidad ¿Qué dignidad? Shakira Dale Libra por todos Shakira Cógete ese señor Que quede en las manos De una latinoamericana Claro Shakira Librando por todos Lo tengo señor Claro Imagínate tú ¿Entiendes? Cuando el señor Dice que ¿Eso es Shakira? Y la típica Dijo Wow Y yo Toda Latinoamérica Ah Cogete Es una gente Que eso es otro nivel Uno nunca actuaba así De esa forma Esos lugares Eso es Hollywood Esas luces Esa forma de tratar Porque aquí tú Tú trabajas en una novela Mira 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 No estás comiendo ahorita Porque ahorita vamos a grabar Y la actriz Cuando tú grabas en Hollywood No Eso es para hablarte Eso es una gente Otra gente Otra gente Hasta que es como el telefonito Mira que van a grabar ahorita Disculpe que te hablé O sea Es otro nivel Esa gente que Que respira Y no sé qué Que medita para hacer una escena Y un peo Cuando tú grabas una novela En Latinoamérica Mira estamos grabando Vamos a escena de cama Ponte tus teticas Amarradita Vamos Que vamos Y una escena de cama Una sábado Y una vaina empieza Acción Te amo Y ver Arrestrujase Que no hay preparación De nada Métese la lengua Señor corte A ese señor Se le paró la paloma Me siento abusada Estaba estando Toda abusada Loca Y respeto Total Tú haces una escena De cama ¿Qué pasó? ¿Llegó la policía? Ay Dios mío ¿Qué pasó? Venezuela pasó a la final Muchachos Lo máximo Qué maravilla Guau Qué maravilla Por fin una buena noticia Para nuestro país Qué maravilla Qué maravilla Grande la gente De La Guaira Qué maravilla Salud por ellos Muchachos Lo máximo Ay no la oigo Te quiero Mi amor Te amo Mi amor Es que no te oigo ¿Qué fue lo que dijo? Ajá Para ver Clasificó Ah no Pero bueno Sí Pero no nos burlemos De la dominicano Que te quiero Gracias mi amor Sí no Venezuela Es por fin Una buena noticia Entre tanta vaina Que uno recibe Tanto coñazo Imagínate tú Bueno ya dije Lo del señor Que le tuvieron Por andar con los lentes Liberan una paloma Que estuvo detenida Mira Es que las noticias aquí Son Son de la locura Esto es una noticia De la prensa Americana Marijo Liberan A una paloma Que estuvo detenida Durante ocho meses Por supuestamente Estar espiando Para China La paloma Pero yo no hablo chino Yo soy gringa De siempre Soy palomita Que come maíz O sea ¿Cómo que pasa? Mira Liberaron a los narcos Sobrinos No van a liberar A la paloma Señor por favor Vale La paloma Déjenme salir Yo no hice nada En pleno En pleno Grammy Arrestaron al rapero Killer Mike Hasta recibir tres Grammys Se lo llevaron esposado Imagínate tú Le dijeron Agarra tus crotos Vamos que estamos Y yo digo ¿Qué? Que vas para la sombra Vamos Agarra tus Grammys Que nos vamos Qué pena Que yo no sé Qué habrá hecho Qué vaina Biden dijo Bueno Qué vaina Qué vaina Qué vaina Qué vaina Qué vaina ¿Por qué no? De verdad ¿Por qué ese señor No dice en una tarde Mira ya El abuelito no puede más Está Kamala Que va a hacer ahora La presidencia Cualquier cosa Porque es que no puede ser Métu Biden dijo Que se reunió Recientemente Con un expresidente francés Que se murió Hace 28 años Que es Mitterrand ¿Se acuerdan de Mitterrand? François Mitterrand François Mitterrand Imagínate tú Fue el El presidente francés Que fue A dar la apertura Del metro de Caracas Imagínate tú Hace un coñazo De años atrás Y Biden En una En una En un speech Dijo Que se acababa De reunir Recientemente Con François Mitterrand Tú sabes Cuando la gente Se va a morir Ve gente muerta Eso es una verdad Del tamaño De una catedral Cuando tú sabes Que uno va a visitar A esos viejitos Y entonces uno está Uno pasa Pasa que Está descansando ahorita Y uno Ah no quiero molestar Pasa Pasa que está descansando ahorita Y uno Nada Quería nada más Verla A la señora Señora Mirta Que aquí estuve yo Y empieza Ahí está mi mamá Y te dice la hija Tiene dos días Diciendo eso Mamá Tu mamá Se murió Ahí está Mamá Tráeme agua Tiene dos días así Y uno Ah sí Le queda mucho Uno sabe Que le queda media hora Uno sabe Que le queda media hora Contando A partir de ahora O sea Uno sabe Pero uno se queda como Dios quiera Se mejore pronto Todo el mundo me pregunta De dónde son tus lentes Y siempre les recomiendo Los mejores Con más de 40 años De trayectoria En nuestro país Con óptica caroní Aquí en el sur de la Florida Con Helios Optical Así que recuerda Que no todas las ópticas Son iguales Ven y verás Nuestros amigos Deliberty Express Ofrecen mover tu encomienda Por más de 50 países Alrededor del mundo Tenemos marítimo Y aéreo Y hasta ofrecemos Recoger tu encomienda En tu propio hogar Incómodo momento Que vivió El esposo De Mónica Gutiérrez Ay esto es maravilloso Hay un video De una Argentina Que está Al aire Como antes Como Zoom ¿Te acuerdas? Cuando la pandemia Que tú no te querías vacunar En Zoom Que estaba la gente Transmitiendo en Zoom Y el marido sale En pelota Muchachos Sobre todo La gente que trabaja En el medio Tienen que empezar A entender Que tenemos que saber Transmitir desde nuestra casa ¿Qué verga es esa Que tú estás transmitiendo Y el marido tuyo Anda con el culo Pelado por toda la casa? Vaya y vestirse ¿Qué pasa? Ya no es horario Ya no es horario Vamos a ver el video Por favor Este video es maravilloso Mira ahí Y además porque Me parece que La CGT Lo que va a dar Es marcar Una presencia Y sobre todo Porque están muy preocupados Por razones corporativas O sea Verdad Muchachos Usted sabe que Todos los jueves Yo traigo audios Audios Que son Joyas Joyas de la corona Traigo un audio De una señora Este audio Que traigo cortico El primero Traigo dos El primero cortico Es una señora Que le pregunta a otro Que cuándo Que cuándo Manda las delir ¿Sabes que nosotros ahora? No sé por qué Nos da la locura De que cambiamos Las palabras americanas Por las palabras en español Y no sabemos Hablar inglés Entonces Todos queremos decir Palabras Gringas Y vainas Como hablan los gringos Y queremos Imponer el anglicismo Enfrente del español Y la cagamos Porque sonamos horribles Esto es uno De los ejemplos Por favor Lánzame el audio Hola madre Buenas noches ¿Cómo están? Mira mami Tienen muchos pedidos Para Para Delivery Delivery Perdón Para acá Para la zona de Yagua O sea Si se tardan mucho Quiero preguntar ¿Por qué no dicen envío? Coño la madre Reparto Delivery Parece que estuviera jodiendo Me van a mandar Delivery No me mande Delivery Coño la madre Coño la madre Que vaina vale Que vaina Que vaina Con ese Delivery Bueno Bueno Este audio Que traigo aquí A continuación Es un audio Extraordinario Porque habla tanto De nosotros Tanto Los protagonistas De este audio Son Maracuchos Es una maracucha ¿Sabes qué? Maracaibo Para las personas Que no sean de mi país Es una zona Muy especial Con una sensibilidad Al lenguaje Espectacular En donde ellos Cambian palabras Ellos no Ellos no maldicen Ellos dicen Mardito Que es otra forma De decirte Que te quieren Pues No jodas Yo quiero ese mardito Y entonces No te están maldiciendo Te están dando Un cariño El audio Habla de una pelea En una iglesia En un bautizo Pero narrado Por una maracucha Con toda la familia Atrás Porque esos son El maracucho Es una Una raza Que no puede Nunca estar solo Nunca Maracuchos van Todos juntos Para todos lados Una vez Un americano Y eso me lo dijo A mí un americano Un americano Me dijo Yo me casé Con una maracucha Una de las cosas Que me parece Extraordinario Cuando las visitan Las primas Y la mamá Todas van juntas Para todos lados Van de un cuarto Para el otro Del cuarto Van para el baño Todas juntas Después van para la cocina Van para el patio Regan las matas juntas Siguen para la sala Bailan juntas Vuelen para las habitaciones Bajan O sea Nunca se separan En cada quien Vivir su separación Su individualidad Jamás Un grupo Que va junto En este audio Se identifica eso Porque ella está Narrando una situación Y está toda la familia Corroborando la información Que ella está dando Increíble Por favor Lánzame el audio No Nosotros nos estábamos Tomando una foto Y la mardita vieja Que se llama Sonia Que es profesora De la universidad De la UNIY La vieja esa Gladio Sonia 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 La vieja esa Quería el puesto O sea Quería que nosotros Nos tomáramos la foto rápida Entonces mi papá le dice Ay señora No se ponga tan impertinente No impertinente Fue que le dijiste ¿Cómo le dijiste? Imprudente Ay señora Usted ha sido imprudente Porque la vieja Estaba casi que metida En la foto de nosotros Y ya Todas estas Yo me salgo de la iglesia Me estoy quitando los tacones Cuando empiezan a discutir Con mi papá Yo me volteo Le digo Eh pero que les pasa Y la vieja me contesta ¿Qué? Me vas a traer a tus escoltas Y yo le dije Si, si los voy a llamar Y a la parte de voto también Le digo yo así Cuando venimos saliendo La vieja le jala por los pelos A María Juliana Jala por los pelos A mi mamá Cuando tiene a mi mamá Por los pelos Jessica se le va encima Le metí un coñazo a la vieja Yo también le remengué a la vieja La vieja agarró a Jessica Le dimos coñazo a la vieja La soltamos Salimos pa' fuera de la iglesia Y se le vino otra vez La vieja como un toro A Jessica Y se tumbaron pa'l piso Ya Eso fue todo Nosotros nunca peleamos Fue la mardita vieja La que empezó Dile a la mardita gente De los bloques chismosos Acuerde mamá Huevos eso Que el cuento es así Como yo te lo pido Y pasa este audio Por el grupo Del mardito bloque De mierda ese Que viva Maracaybo Que maravilla Nosotros nunca peleamos Fue ella Loca que Nosotros nunca peleamos Fue ella Vale loca Esa señora Está loca No 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 Que grande Que grande el Zulia Lo que ha dado el Zulia No lo ha dado nadie Que maravilla Que maravilla Bueno Contar con seguro De casa Carro Y salud Es imprescindible En este país Y mis amigos Del Toro Insura Te garantizan La seguridad De estar bien asegurado Muchachos Gracias por estar aquí Yo de verdad Me siento absolutamente Bendecido Porque ustedes llenan Esta sala Todos los jueves Dios me le dé Billetes Salud Viajes Negocios Papeles A todos Los quiero mucho Dios me los bendiga Nos vemos el próximo jueves A todos A todos A todos A todos La seguridad